preparadas para la salida y dieron la salida y se fueron a la lucha última al brinco romantic baby a la parte de afuera salta al frente a bril y something she's lovely la viene a retar en los primeros 150 metros y es she's lovely la que pasa al frente cuando se acercan y pasan ahora el poste de los mil metros she's lovely domina por un cuerpo guava queen más cerca esta tarde se coloca en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero afuera i'm really something en el cuarto adentro se acerca frozen queen para el quinto lugar están luchando miss western y romantic baby muy cerca de la lucha afuera farland citizen última a unos cinco cuerpos detrás está frisky storm 24 flat el primer parcial y cuando entran hacia los 600 finales she's lovely domina por cuerpo y medio guava queen a la parte de afuera en el segundo lugar en el tercero a tres cuerpos viene adelantando bien a la parte de afuera ahora farland citizen cuando entran en los 400 abre ventaja de tres cuerpos she's lovely cuando van hacia la recta final cuatro cuerpos su ventaja guava queen está en el segundo en el tercero afuera farland citizen en pelea con frozen queen 250 metros para el final sigue dominando she's lovely tiene no menos de cuatro cuerpos al frente para el segundo lugar está frozen queen con miss western también en la pelea guava queen en los últimos 100 metros sigue dominando she's lovely pierde un poco de terreno miss western pasa al segundo lugar se acerca pero muy tarde victoria para she's lovely por cuerpo y cuarto miss western llega en el segundo lugar ella y Gracias por ver el video.